hola amigas hola amigos hola a todo el mundo bueno ayer vimos un partidazo yo yo me lo pasé muy bien por lo que vi y comentaba la gente pues también y fue un gran partido vale un partidazo vamos y entonces tengo muchas cosas que comentar porque pasaron muchas cosas no y surgieron muchos temas a ver si me da tiempo porque son tantas cosas siempre pero bueno lo primero que recuerdo es que al descanso lógicamente por twitter todo el mundo le estaba metiendo palos a jen mafón vale y con razón porque hizo una primera parte lamentable total no por culpa de ella no nos cayeron dos y pudo y pudo ser más no pero no sólo fue culpa de de jen ma también fue en map y no estuvo muy bien en gen no estuvo muy bien y hana hizo lo que pudo no pero claro se los estaba viendo contra gunda nanji y oshoala no y no entendí la posición de rolfo no porque la veía muy todo el rato muy arriba no y la que quedaba por detrás cubriendo un poco las espaldas pues era kika nazaret no entonces claro el barça no está acostumbrado a que le ataquen tanto no por eso yo siempre os digo que quiero que el real madrid suba y el y el y el atlético de madrid no que suban el nivel porque entonces las jugadoras del barça no se acostumbran a jugar en escenarios complicados no en partidos de verdad y es una lástima porque estas jugadoras tienen y deben y pueden evolucionar aún más no sobre todo en lo que es a la defensa no porque en ataque pues más o menos siempre es el mismo siempre es el mismo partido no pero en defensa estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que no nos ataquen que no que no nos hagan vamos ni nada ni absolutamente nada no entonces claro cuando viene un equipo bueno que es décimo en la liga que que viene con cuatro derrotas y una victoria y se junta con un barça ahora ahora entro en los temas individuales pero se va se 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 bate contra un barça que está debilitado entonces la balanza se equilibra las fuerzas igualan y vamos durante media hora el bai pudo golearnos a base de bien no luego acabaron ellas goleadas pero todos que todos los que vimos el partido pues vemos que el resultado es es ficticio no a ver por dónde empiezo pues por por yema no todos los palos fueron a ella y con razón no flepe baneó a un tío porque protestó por lo de yema y tal pues a mí me parece que no que hay que protestar estas cosas porque no no se puede no se puede aguantar que una portera una cosa es jugar y tener la posesión y otra ya es no regalar el balón al contrario y que y meterte goles en tu propia portería o sea es que por favor sentido común claro que el barça siempre tiene que iniciar el juego desde atrás pues por supuesto pero hombre habrá momentos que no y no son no tenemos que ser robots ni cabezones ya le pasaba al barça masculino que si te están presionando mucho arriba pues pega un balonazo que no pasa nada por lo menos hazlo algunas veces no no por sistema regales el balón dentro del área es que fue terrorífico lo que hizo yema en esto los palos van para yema pero yo siempre os he dicho lo mismo a catacoy le pasa lo mismo a sandra paños le pasaba lo mismo chifón no lo sé no 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 la he visto no una en una en un partido así pero roebuck no sé qué hará pero siempre la culpa de esto es del entrenador no porque lo que tiene que hacer un tren un entrenador es decirle oye iniciamos el juego porque somos el barça y tal no pero cuando haya un equipo y nos esté agobiando esté en su campo el campo el césped sea una mierda hagan la presión alta no recuperemos tras pérdida de balón y todo sea un un desbarajuste pues vamos a centrarnos y mientras vuela el balón y lo despejamos nos colocamos y hombre no permitimos este ataque suicida que es que fue vamos es que esto es que fue terrorífico la verdad es que fue esto me recordó el partido de ayer me recordó totalmente al partido de brasil contra españa vale presión alta uno contra uno en todas las posiciones bestialidad de ataque no con jugadoras muy buenas y rápidas físicas y entonces claro nuestras defensas que además es un equipo de circunstancias se ven se ven sobrepasadas pero totalmente no entonces ahí la portera que poco tiene que hacer durante el partido es que eso es obligado imperdonable o sea cata sandra sandra al final lo fue corrigiendo más vale pero tanto cata como hemos visto en las olimpiadas pero ya cata se le vio en la temporada que algunas de estas hacía y ahora y en mafón pues claro yo empiezo a echar de menos a sandra paños no porque entre que no tienes a luz y no tienes a sandra y mafón yo la verdad es que la he visto muy verde yo recordaba un partido muy bueno precisamente contra kundanangi que ganamos 7 a 0 hice unos paradones por alto muy buenos pero claro cuando un equipo te está arrollando y te está presionando y te está acorralando su patadón para arriba que no pasa nada que luego ya nos serenamos y volvemos a nuestro juego no no seamos cabezas cuadradas ni ni tontos no no seamos tontas porque claro es que el contrario lo ve y sigue presionando y dice bueno como van a iniciar desde atrás r que r lo que pase pues vamos todas a presionar y así lo hicieron y bueno un descalabro no pues la culpa de esto se la doy a pero remuevo porque lleva ya cinco años con giraldes y ya giraldes nunca corrigió esto os lo dije el año pasado y lo hemos visto en la selección con cata en los porteros del barça tanto masculinos o femeninos que se dejen de porfiar y de tratar de dar calma manteniendo tanto el balón no tienes nada que demostrar usa el sentido común y patadón para arriba luego vuelvo a repetir ya bajará el balón y volveremos a lo nuestro pero hombre no regaléis balones es que no regaléis balones al rival es que es gordo esto pues el punto negativo para ver pere romeo a esto le doy un suspenso porque lleva cinco años y no y no lo ha corregido o sea ahora tenía la oportunidad de dar la orden directa de que no la portera no haga eso tantas veces bueno pues suspenso para pere romeo y luego el mediocampo no alba caño la verdad es que no le veo que aporte nada me gusta más una varadad vale y sin ni que lleva aquí tres meses ya demuestra más cosas que alba caño no la veo muy perdida esta chica eva payor pues estuvo muy sola no estuvo muy sola porque claro ante el arroyo no le llegaban balones pero alguno que le llegó pues ya ya demuestra que por sí sola puede puede hacer daño y hacer cosas no lo que pasa es que ayer había una defensa tan a cuenta tan acumulada hacia atrás que no había espacios no lleva payor no no tuvo entre que la primera parte estuvimos arrolladas y la segunda hicieron catenacho lleva payor no se vio no se vio libre en ningún momento ni con el punto ni el momento de de poder hacer lo suyo no tampoco le acompañaba el mediocampo no con sin ni y alba que hombre no son alexia ni putellas ahí no son alexia ni ni aitana no ni pina que cuando salieron bueno aquello fue el barça otra vez no entonces bueno rojo pues estuvo arriba muy perdida la banda y estaba siempre sola contra tres o cuatro de del bay no lo que pasa es que hay quica y que ir a wals dieron dieron oxígeno y vida al barça no porque que ir a wals hizo un recital de todo de defender atacar asistir y y kika pues que fue kika fue la kika que todos conocemos no tiene gol tiene regate tiene asistencias es una maravilla kika yo no sé realmente como como marcos funfén puede criticarla no si ya se sabía que kika puede hacer esto entonces estuvo muy bien no kika empató luego los metieron osho ala y gundananji nos metieron en el 2 a 1 con la colaboración de jemma font y la defensa y luego empató hay quien así hansen hansen siempre hansen pues siempre es el único partido malo que tuvo el año pasado fue fueron los dos contra el chelsea no pero es que es normal porque no no tanto el londres estuvo mejor vale pero aquí en montju y con mariona y y todo el chelsea a plena potencia pues y al sol y ella cansada pero yo este año el balón de oro estaba pensando se lo de a itana o se lo de a hansen bueno se lo de a hansen porque hay tan así que es verdad que ha ganado más títulos y todo lo que tú quieras pero es que hansen siempre está es como mes y siempre a cada partido es muy raro que no esté no y hace de todo y aunque sea por lástima porque me da más lástima que no se lo den a hansen que que no si no se lo dan a itana no entonces yo prefiero este año que se lo den a hansen porque es un momento no y a itana tendrá muchos momentos y tal no y además lo ha pasado muy mal en la selección con noruega y bueno yo se lo daba a hansen este año porque hay que compensar y hay que quitarnos la tristeza de encima no con el tema de hansen es muy triste que una mega crack reconocida por todo el mundo incluso en el periodistas del masculino que los veo y lo dicen pues es una lástima no entonces balón de hora para para hansen y luego la segunda parte pues ya aquí alguien me explique porque el entrenador de el entrenador cubano del bai coge y saca kundananchi cuando lo tenían a huevo iban 2 a 1 y podían meter más nos podían haber metido un carro pero pero qué le pasó a este hombre que valora más quedar en décima posición o ganarle al barça que te da un prestigio de cojones no porque hizo eso porque hizo eso que locura yo pensaba que se iba a la banda kundananchi a la pausa de hidratación no no coge la quita bueno pues ahí empezó a desaparecer el bai vale es que nos hubieran metido una tunda de cojones de verdad que se pegó un tiro en el pie este entrenador porque es que de verdad que lo tenían a huevo y cuántas veces tendrás nunca nunca más y vas a quedar décima y que nadie recordará eso pero puede podían haber recordado la la paliza que le metió un equipo al barça no en una primera parte bueno pues nada pues llega la segunda parte empiezan a salir pina alexia a itana y bueno esto ya cambia totalmente no empieza a ver el el barça de siempre no y entonces lo que os decía con payor payor no puede marcar no es su partido no por ella sino porque el barça está muy mal y además el bai está muy bien y tanta gente dentro del área hubo muchos tiros pero no había no espacios todo era muy extremis muy se te descontrola por un segundo el balón y ya no puedes rematar no y entonces cómo fueron los tres goles siguientes pues pina a ver map y pina y patrick fijaros que todos los goles fueron desde fuera del área tirazos de cojones unos tirazos descomunales lo de map y es la hostia no map y ya os dije os puse carteles y tal que en una prueba contra equipos jugadores masculinos como benzema muniain isco iscolar con canales por un montón de sólo estaban a itana y map y hicieron la prueba de adidas y map y quedó la segunda por delante de benzema balón de oro y toda esta gente y map y quedó la segunda en esa prueba y isco le ganó pero por empate de puntos vale porque map y tiene tiene una precisión brutal no la gente cuando ve estos goles que le metió al madrid en el 5 a 2 en champions el primero a misa o este gol olímpico que mete ayer o estos tiros que mete de falta se creen que es que map y map y intenta intenta centrar pero no es verdad es que map y tiene una precisión y ella lo entre y lo entrena y lo ha hecho muchas veces hay por youtube pues bueno y laís de map y tirando faltas y goles a distancia bestiales no entonces a mí no me sorprendió para nada lo que hizo ayer map y un gol olímpico pues claro como mckeye en el mundial si hay jugadoras que estas cosas las hacen y no se la come la portera es que es imposible intuir eso es de coge una parábola creo que una parábola porque le da un efecto con la pierna que eso es técnica pura eso es de crack eso ni que la portería es grande ni la porteras pequeña nada mentira todo es precisión y la precisión sorprende muchas veces aparte de que en un córner con la gente saltando y la velocidad del balón a menos de un segundo la portera no tiene tiempo de reaccionar no entonces maravilloso gol y luego pina golazo y luego patrick pues golazo también no de pina quiero apuntar algo pina lleva el récord atención y lleva el récord de la jugadora del barça que más amistosos ha disputado en américa y siempre mojando o sea pina a cada partido que ha jugado en américa es el sinónimo de gol le metió un gol a tigres le metió otro gol a club américa le metió dos goles al chivas ayer le mete un gol al bay como le meta otro gol a al trinity estamos ante una racha que nadie verán y se fijará ni nada pero bueno yo la quiero dejar aquí que te demuestra que pina es la niña de los 100 goles recordad esto pina la niña de los 100 goles cuando tenía 15 años no fue porque si es que esta tía tiene es que el balón que pilla ya visteis que probó varias veces a media distancia a cerca lejos su mente es pegar el chutazo y además tiene un vídeo con la selección española que empieza a entrenarse y balones por la escuadra que te quedas acojonado no sea una maravilla pina y bueno pues patrick ahí con su hija raso raso muy bonito no y no sé me parece que no me se me olvidarán cosas porque ahora no tengo a todas las jugadoras encima pero alexia o alexia aitana y pina cuando entraron y combinaron qué cositas hacen por dios cómo cambia todo y cuando se y piki o viki viki lópez por favor que por cierto viki ha crecido yo la veo más alta fijaros en las fotos del año pasado y éstas os juro que esta tía ha crecido y está increíble vamos y me alegro que ya tenga ficha del primer equipo o sea que pere romeo tiene esa asignatura pendiente que no se la pienso perdonar como no se la perdone a giraldes excepto eso veo un barça más perfecto el barça más perfecto de la historia un reloj suizo una 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 cosa escandalosa no porque es que ayer es eclosionó quica que es lo único ya que nos faltaba no pero visteis el regate que hizo y el gol orientando a una banda y la asistencia a hansen por dios es que además tiene un carisma de la hostia es que esta tía se hace amar esta tía se hace amar porque porque es carismática y por una locura tío lo único que me preocupa es eso a marta torrejón bueno como siempre no no me gusta un pimiento y tenemos el tema de la portera y la defensa no sí claro con equipos más flojos y que se queden atrás pues no va a haber crítica de gente porque como se ganó le hará pues no dirán nunca nada pero vamos a estar atentos porque es que ahora tenemos un problema grave con esto es porque el valle es décimo pero si el madrid hace las cosas bien y el atlético de madrid y cómo está el olímpico y cómo está el el chelsea cómo está el arsenal no sé yo aquí veo que cualquier equipo que nos haga la presión alta y nos juega estilo equipo norteamericano que es como el real madrid fútbol directo todas a presionar arriba y venga a asfixiar y agobiar al barça por lo menos en los primeros 15 minutos esto siempre se lo hicieron al barça masculino y se lo han hecho algunas veces bastantes veces al barça femenino y las americanas se quedaron con la copla y lo hicieron ayer pero vamos de forma escandalosa no y les fue muy bien no entonces cualquier equipo no sé si el madrid será se atreverá a eso no sé si el atlético de madrid según la necesidad la necesidad que tengan no pero cualquier equipo que nos vaya a presionar arriba con con marta torrejón judith puyols y jenma font yo me cago encima yo me cago encima directamente porque es así es que no 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 hay no hay confianza en ninguna y como veo a pere romeo que no les va a instruir en eso espero que sí espero equivocarme no pero lo vamos a pasar mal en este tipo de partidos por lo demás no me acuerdo de nada simplemente deciros que el día 31 hay un olimpic de león madrid club de fútbol vamos a ver cómo está el olimpic que el madrid es un buen test puede ser un buen test me gusta mucho el madrid club de fútbol este siempre es uno de mis equipos favoritos y bueno no pues nada anoche después del partido me puse a escuchar a flepe para ver qué decían del partido y tal fue cuando vi que expulsaba a un tipo porque se quejaba de jenma font y bueno pues nada me me hizo gracia no y bueno pues nada pues me parece que os lo he comentado todo ya ya iremos avanzando y mirando más partidos y tal no es que me fui a las cuatro o sea las cuatro empezó a las seis me fui pues que después como no dormía pues ya y no veas qué veranito llevo no es que llevo unas ojeras que parezco un parezco un oso panda vale o sea por eso no me muestro en cámara y tal porque es que además de un puto calor que no hay manera pero pronto volveré pronto podéis ver mi jeto y pronto nos vamos a reír más venga va un abrazo